... Distinguida concurrencia, muy buenas tardes. Damos inicio a la sesión número 3, Contaminación Ambiental. En la moderación, el doctor Juan Checarelli Flores, de la Universidad de Ica. Gracias, doctor Juan. Permítanme iniciar agradeciendo a la Academia Nacional de Medicina por haber organizado este decimoquinto Congreso General en nuestra tierra y dejarnos de esa manera las enseñanzas de que están acostumbrados en bien de la salud de todo el país. Y, en segundo lugar, agradecer al Consejo Reconómico del Colegio Médico por haber permitido y darme ese honor de estar moderando esta mesa y sin estar calado de tan distinguidos maestros de la medicina privada. El tema que se va a analizar en estas aproximadamente dos horas y media es un tema de gran importancia. Es la presencia de alguna sustancia o elementos físico, químico, biológico que estando en el ecosistema, pueden actuar negativamente y producir o ser potenciales de producir algunos datos. Y esta tarde tenemos la suerte de contar con distinguidos profesionales que, estoy seguro, nos van a dejar grandes enseñanzas en estos aspectos de tanta trascendencia. Y iniciaremos la sesión invitando a un ilustre hijo de ICA, conocido por todos ustedes, no necesitan presentación, creo, ninguno de ellos, pero habiendo en el auditorio gente joven, sí es necesario señalar algunas cosas. Y me refiero al doctor Eduardo Botufres, quien es miembro honorario de la Academia Nacional, ha sido presidente de la Sociedad Mundial de Enfermedades Infecciosas, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, y podríamos seguir enumerando una serie de grandes cargos que ha desempeñado. Y actualmente es investigador honorario de la Universidad Peruana de Cayo Tenerife. Él se va a ocupar de un tema referente a la contaminación ambiental y con un enfoque de una salud en el Perú. Así que, recibámonos con un fuerte aplauso a nuestro invitado.